Soy Ana Bel Díaz, soy nutricionista y dietista veterinaria y soy la fundadora de Ana Belpens, hábitos saludables para las mascotas y mi proyecto ha sido premiado por la Fundación Máfre Buenanteme y la FUR. La idea de mi proyecto nace a raíz de un cambio drástico en la alimentación de mi familia. Gracias a la formación impartida por la FUR y al premio otorgado tanto por la Fundación Máfre Buenanteme como por la FUR, podré poner en marcha mi sueño, mi proyecto.